Que tranzas sabrosos y sabrosos Estamos en un nuevo video Y bueno amigos, de nuevamente estamos aquí Bueno, es bien Y bueno amigos, aquí estamos de nuevamente Grabando un video nuevo después de mucho tiempo Ya que nos tomamos un pequeño break Este, no por gusto amigos, sino que no tuvimos la posibilidad De grabar lo que fue Este, en todo el mes de enero No hemos subido nada durante este año Pero con este video vamos a arrancar Este, el canal, bueno aquí en el 2024 De que se va a tratar el video Pues es un resumen prácticamente De los mejores trajes del 2023 Que queremos decir con los mejores trajes Sino que, este, no es que sean los mejores ¿No? Es decir, lo que nosotros consideramos que son los más creativos Los que más nos hayan gustado, o sea, hay que tomar en cuenta Que no vamos a tomar en, este, no vamos a tomar en cuenta Eh, no me pa, digo No me parece que este chico sea muy listo Otra vez, este, trajes que ahí han sido rentados Ya que luego nos los encontramos como 4 o 3 veces en otros carnavales Ajá, estamos calificando más, este, lo que son La creatividad de la gente para hacer sus trajes Este, y pues nada amigos, vamos a iniciar con este video Ajá Y pues, vamos a ver que trajes nos dieron el 2023 Ahora sí viene lo chido Y amigos, pues vamos con el primer traje Del primer, este, carnaval que fuimos en el 2023 Y aquí está el traje ganador Como pueden ver, la máscara así se ve que la hicieron ellos Este, se ve que está hecha como de grudo Y la parte del cabello fue lo que más me gustó Y también el bastón, como pueden ver, es la rama de un pino Sí, pero la verdad, está algo muy creativo Los colores, la mezcla de los colores Por ejemplo, el verde, cómo contrasta con el rojo Muy bien amigos Es bellísimo Este, pues fue para nosotros el mejor de este carnaval de San Lorenzo Y ahí comenten los que son del grupo de este, de este traje Para ver quiénes son, quiénes son los que viven el traje Un saludote amigos Así que pues, vamos a pasar con el siguiente carnaval Que, este, fuimos en el año 2023 Bueno, pasamos con el siguiente traje amigos Este fue en San Lorenzo, no No, este fue en San Andrés, Coxtotitlán amigos Bueno, San Andrés, Coxtotitlán Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre No esté desinformando a la gente, pendejo Un traje muy lanta Que la primera vez que vimos estuvo muy chingón Y muy creativo Porque está hecho de puro fome amigos Sí, está muy, como Sí, es un material, este, como esponja Si lo pueden notar, Rodríguez lo confundió con Fomi Pero es esponja y le dieron color Y lo armaron ahí Es, este, realmente no sabemos qué es ¿Qué rayos es eso? El primer lugar de, de ese lugar es este Este traje También a ver si conocen a la persona que lo llevaba Que lo etiqueten o que comenten ahí A ver quién es el amigo detrás de la máscara Y amigos, pues pasamos al siguiente carnaval Que grabamos también Fue un carnaval de Santa María Nativitas Pues hay que tomar en cuenta lo creativo, ¿no? Hay que recalcar eso Lo creativo No tanto los que fueron rentados, amigos Ok, policía Este, tenemos el traje de Es una bruja Una bruja, amigos ¿Tienen en cuenta? Tienen una máscara como de viejito O sea, se ve Está creativo Y está, pues, agradecido O sea, no, no, se ve ¡Un mancaaad! ¡Wow! O sea, no te impone miedo Este, te da como gusto verlo No todos los trajes son para imponer miedo, amigos Eso hay que destacarlo también Y, pues, parece que vienen con un grupo Son varios brujas Pero la que salió en la fotografía Fue la que aparece aquí La ganadora Prácticamente la que más Es muy simpático el traje, amigos Muy simpático Porque, pues, de hecho Acá atrás se ven otros disfraces Pero, pues, son como un poquito más, este Más grotescos En el sentido de dar miedo Y, pues, lamentados, ¿no, amigos? Así que, pues, vamos a pasar Al otro carnaval Y, amigos, pues, pasamos al siguiente carnaval Que fuimos Fue el de Santiago Tercil al Cali Ahí el carnaval, pues, más o menos La temática son puros payasos Ajá, claro, broso Porque en ese carnaval Sí había muchos payasos Pero, este Varios, este Llevaban la misma peluca Ajá, claro O sea, no distinguías Qué, quién era O sea, una común distinción De cada traje En cambio, aquí el broso Este Ahí andaba, este Haciendo su show Ahí andaba cotoreando Con la gente que fue a visitar Bien hecho Y, por eso, le damos El primer lugar de ese lugar De Y, por eso Ya cabronable, bien Le damos como El lugar de ganador A este traje Y, amigos Pasamos a un carnaval Que, no sé si se puede llamar Carnaval esto Muchos, ajá Muchos nos comentaron Que, no, no es carnaval Pero, yo siento que sí No creo Aquí el principal atractivo Eran los toros Pirotécnicos Monumentales, amigos Se la rifaban, eh Hacen unas figuras Muy increíbles Ahí vayan a ver el video Para que se den un ligero quemón De lo que hacen por ese lado Realmente en persona Se veía muy imponente Lo que era La figura, amigos Y, en sí, pues, traía pirotécnicos Y ahí está difícil Este estuvo difícil, amigos Porque hay diferentes Este, que la verdad Estaban muy buenos Como fue, creo que Un Una lagartica Con hilo Este Alebrijes Estaba, está muy super real Este Sus carnaval Bueno, este carnaval Y sus Sus muñecos Y criaturas que hacen, amigos La verdad Es un carnaval muy bueno Vayan a ver este video Para que vean Como es Como contrasta Con los que grabamos regularmente Este sí Es un estilo muy diferente Lo que hacen aquí Y se relleva Pues ahora sí que Digamos Que la serpiente pulmada O dragón Nos quedamos que realmente Que hayan querido representar A todos los amigos Está muy chido, amigos Igual que mencionen Si llegan ahí A conocer al grupo Que lo llevaba Para que lo comenten Ahí en los comentarios En la rifar O en viejones Y amigos Pues pasamos a un carnaval Que igual es muy conocido Aquí en Almoroya de Juárez Y pues es el carnaval De San Miguel Almoroyán, amigos Aquí está el traje ganador, amigos Se ve un poco diabólico Bueno, es un diablo Así se ve tenebroso Sí, güey No mames Realmente Sin poner miedo Esta vez que aplicamos esto El traje Realmente la más cara No sabemos de qué material Está hecho Pero todos los detalles Zapatos, guantes Todo cubierto Todo Está creativo, amigos Y hay otros trajes Que la verdad están muy rifados Pero no los podemos colocar todos Pero ahí Dejamos el enlace En esta parte de aquí Así que pues vamos a pasar Al siguiente Y de nuevo estamos aquí En Santa María En Santa María de Tibitos, amigos Ahí tienen también dos carnavales A los cuales asistimos Y aquí ganaron Estos amigos Realmente era como un grupo De amigos Que iban disfrazados De chelas mexicanas Que agradable sujeto Pues qué decir, amigos La verdad es algo Que no se me hubiera ocurrido A mí Pero ya viéndolo plasmado Está chido Y está simpático Y amigable Y vamos a parar de empezar Que trajes mejores, amigos Pero recalcamos otra vez Que le estamos calificando Que el traje no sea rentado, amigos Sino que haya salido De la imaginación De los grupos O quién sabe A los grupos rentados No sabemos Pero Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Dismiéntanos ahí Nos llevamos Nos llevamos La pinta De que haya sido creativo Y hecho por uno Nos pasamos Con el último carnaval Que grabamos Del año 2023 Antes de presentarlo Así que el de San Francisco Y pues fue San Lucas Tepe Majalco Y en este caso Se lo llevó Este visual Que igual no sabemos Ni qué sea Pero Está chido Está chido, amigos Pero está chido Y pues ahora sí Vamos En este caso Ganó él En San Lucas Tepe Majalco O no sabemos Si sea Hombre o mujer Quien iba dentro del traje Pero Saludos Se rifaron con el traje Y vamos con La Pues los últimos ganadores Que son en San Francisco Se va a poner interesante Y bueno amigos Para combinar este video Vamos a cerrarlo Con broche de oro Con uno de los carnavales Más esperados Más famosos De aquí del Estado de México Estamos hablando De San Francisco Antes de enseñarles El primer lugar Les vamos a enseñar Tres menciones honoríficas Ya que ahí En ese carnaval Pues sí Encontramos variedad De todo, amigos Estuvo difícil, eh Ajá Y aquí pues pueden ver Que sí son trajes Más detallados Pero es como les decimos Aquí es donde se estrenan Esos trajes Es donde hacen su debut Este Ya después los pueden ver En otros carnavales Pero aquí es donde se estrenan Así que vamos primero Con las menciones honoríficas Menciones honoríficas Así que Primero mención honorífica Amigos Que no tenemos Fotografías De ese disfraz Pero así que En el video Hay una pequeña entrevista Que creo que Pertenece al grupo Los coquetos Los coquetos, vieja La verdad es un traje Muy chido La verdad se vea Muy colosal No se puede ver No se puede apreciar mucho En la captura Pero el traje Igual estaba muy llamativo Los zapatos Llevaban unos guantes La máscara Se veía muy Los ojos Más que nada Se veían bien Penetrables Y penetrantes Ay pero que idiota Pero así En la captura Pues no se puede apreciar mucho Pero vayan a ver el video Amigos Ahí lo pueden apreciar Un poco mejor En movimiento Y todo el rollo Y ese es el tercer lugar De San Francisco Ese es el cuarto Porque escogimos Es el cuarto Amigos En tercer lugar Por así decirlo Vienen los cuervos Era O sea No sabemos Que grupo son Pero eran unos cuervos Amigos La imagen que tenemos Es sencilla Este Porque había unos Más colosales Más grandes Los cuervos La entrada Lucieron Muy magníficamente Al inicio del carnaval Ya después Vayan a ver el video Y ahí lo pueden ver bien Ahí con todos Esos agitamientos Que llevaban Para que los puedan apreciar mejor Y en segundo lugar Amigos Por así decirlo Tenemos A las ratas mutantes O no sé cómo se pueda nombrar esto Pero era un traje muy Estaba muy chingón Este hito Mira ese potencial Ver la ¿Qué se llama? El detalle ¿No? El detalle de Por ejemplo De los granos Aquí no sé De todo este show Se ve muy Está muy chingón Igual el peso Que yo creo Que implica llevar eso El calor Y los ancos Y pues sí Tampoco sabemos De qué grupo son A ver si pueden comentar ahí Pero las ratas mutantes Se llevaron en el segundo lugar Amigos Y pues ahora sí amigos Vamos a pasar Con el primer lugar Primer lugar Señoras y señoras El momento que todos esperaban Hemos guardado lo mejor Para el final Un gran aplauso para El incomparable Calamardo Calamardo En vivo Para nosotros El mejor disfraz Fue el de los Grinch La verdad Fue un traje Magnífico Es bellísimo Que llamaba Bastante la atención Estaban enormes Quién sabe Cómo le hicieron Pero sí se veían Altísimos Mucha gente Les pedía fotos Y de hecho Vi que por ahí Se viralizaron Un poco en TikTok Y en YouTube Eran de los videos Que te metías A este ámbito De los carnavales Y te aparecían A cada rato Después igual Los rentaron En varios lugares Ahí los pudimos ver En San Lucas En varios lugares Los rentaron Pero sí Aquí fue su estreno Amigos Para nosotros El mejor disfraz Del carnaval De San Francisco 2023 Y también pueden Juzgarlo Ustedes amigos Es un buen traje Le metieron Mucha creatividad Y vayan otra vez A ver el video Amigos Y lo pueden ver En acción Y pues sí amigos O sea Esos fueron los trajes Que nosotros Consideramos los mejores Del año 2023 A lo mejor Pudieron haber otros Que nosotros No llegamos a ver Porque a veces Los carnavales Son excesivos Son masivos Amigos Pues creo que Solo por hoy Tenemos un contenido Ya un poco Bueno Si es que nosotros Nunca casi nos vamos De grabar videos así En el Estudio Como luego Suelen decir Pero vamos a ver Este Variarle un poco Al contenido Amigos Y pues arrancamos 2024 Con este Bonito video Y pues nos vemos Hasta la próxima aventura Adios